El río Nozara bordea todo el pueblo de Nozara hasta desembocar en el límite entre Playa Nozara y Playa Pelada. En la boca del río se pueden apreciar más de 50 especies de aves diferentes, como pelícanos, garzas y espátulas rosadas. Muchas familias vienen a la orilla del río todos los días. Los niños juegan, los adultos pescan y las mascotas también se divierten mucho. Durante marea baja se puede cruzar el río caminando hasta llegar a Playa Nozara. En la boca del río Nozara se puede apreciar la gran variedad de fauna que habita esta zona. Muchos monos congos y gran cantidad de aves llegan hasta aquí para alimentarse. Ustedes también pueden disfrutar de esta belleza natural tomando alguno de los tours de kayak o paddleboard navegando por el río montaña a través del manglar. Este tour es tranquilo. Pueden disfrutarlo todos los miembros de la familia. Los atardeceres en la boca del río son bellísimos. Ya sea durante marea alta o marea baja, siempre es un espectáculo impresionante. En mi canal de YouTube pueden encontrar mucha más información sobre Nozara. Nozara 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 Nozara